Maxi, dale. Mi padre, mi hermano, mi hermano y yo estoy en este mundo porque ellos eran criadores de caballos árabes y he estado pues encima de los caballos las 24 horas desde que estoy en este mundo. Hacemos espectáculos de libertad, sin silla, sin cabezada ni nada de eso, para que la gente vea que con la libertad jugando con ellos se puedan conseguir los ejercicios que nadie piensa que se puedan conseguir con ellos. Pues nosotros nos dedicamos a trabajar los caballos, a ser un amigo de los caballos, a jugar con ellos porque lo que queremos es dar una noticia en el mundo, con el bienestar y el juego se pueda conseguir lo que quieras en el mundo del caballo. Para hacer el entrenamiento de esos caballos lo que buscamos es que el humano se transforme en caballo como si estuviera en una manada de caballos salvajes, intentar ser el líder de esa manada. De esta forma pues el caballo está trabajando contigo porque te ve un caballo más y está feliz y está contento y a gusto pero los caballos como sabéis son animales de manada, necesitan siempre un líder porque tienen muchísimo miedo y de esta forma pues están seguros contigo y les puedes hacer lo que quieras, por eso están en libertad conformes, como si estuvieras en total libertad. Las indicaciones nosotros las transmitimos, hacemos un idioma personal donde el caballo todo el mundo puede hacer su idioma con ellos para que aprendan y eso es lo que hace es enseñarlos a hacer los ejercicios con lo que tú les estás diciendo pero al final es el idioma del caballo, es el idioma que se están comunicando cuando están en manada cuando normalmente dentro de la manada siempre hay un líder, hay una yegua alfa y todo el grupo de la manada pues va a través de estos dos, del líder y de la yegua alfa. Después ellos tienen la comunicación para poderse comunicar y lo que hemos hecho nosotros es estudiar esta comunicación para poder trabajarlos en libertad. Trabajar los caballos a poquito tiempo, intervales de tiempo de 5-10 minutos, al día 15 minutos pero porque el caballo siempre esté a gusto y esté jugando contigo, de esta forma el caballo siempre está jugando y es feliz y nunca se aburre del trabajo. Tenemos varias razas, trabajamos con árabes, el árabe para mí es el caballo de mi vida pero también tenemos frisones, tenemos caballos españoles, aquí tenemos tres frisones actuando junto con un caballo español Para mí el caballo tiene todas las palabras buenas que pueden haber cuando ves un caballo galopar lo que ves es la libertad, la belleza y la nobleza estas tres para mí son las mejores palabras que tiene un caballo la belleza y la belleza